Hola a todos y bienvenidos una vez más a Life of Wonders, mi canal de YouTube. Yo soy Polo y hago videos de muñecas, juguetes y otros coleccionables. Y como siempre, si les gusta esta clase de contenido y quieren apoyar el canal, les invito a todos a que se suscriban y de esa forma no van a perderse ninguno de mis futuros videos. Debido a que hoy se ha lanzado la primera imagen de la muñeca de edición limitada que vamos a poder disfrutar ya en la convención de D23 de Disney como en dos días. He pensado que compartiría mi opinión y mis sentimientos acerca de lo que puedo pensar con esta primera imagen y también les voy a proporcionar como un pequeño viaje en las diferentes oportunidades que se han tenido de mostrar Blancanieves como novia. Porque bueno, obviamente en esta celebración del aniversario la han reimaginado como novia. Y bueno, pues voy a mostrarles varias interpretaciones. Y al final del video voy a hacer como una pequeña review también de las dos muñecas que forman parte de mi colección. Una de ellas es la Blancanieves como novia de 1997 creada y producida por Mattel. Y la otra es de los parques. Yo al menos la conseguí en los parques, pero también tiene como... Tiene... Esta versión, la mía, es ligeramente distinta, pero es muy parecida a otra versión de este vestido que se lanzó como parte del wardrobe como en 2007, 2008, 2009, algo así. Y bueno, pues así es como acabar el video. Y bueno, ahora mismo vamos a estar mirando a esta preciosidad. La verdad es que se ve súper bonita. Bueno, en cuanto a escultura, creo que es la misma escultura que venimos viendo para cada una de las muñecas de 17 pulgadas de Disney Store. En esta ocasión claramente está reimaginada como novia porque además lleva este velo que está sujeto a su cabello por estas rosas de color rojo y de color blanco que bueno, son los colores que también vamos a ver en el resto del vestido. Un poquito de rojo en las mangas, en este corte, en las mangas que todos asociamos con Blancanieves de Disney, que es así como medieval y hace que tenga como bastante volumen. Pero en esta ocasión lo han elevado bastante más y para crear algo distinto han alargado las mangas. O sea, tiene como una caída muy larga, casi hasta abajo. Es decir, son mangas... Es como una manga corta, pero realmente es una manga larga que cae hacia abajo. Si eso tiene sentido. Y sí, la verdad es que luce muy bonita. Es una versión bastante sencilla en comparación con todas las otras interpretaciones que hemos visto de las princesas en general. Creo que es una de las más sencillas, pero creo que también, debido a eso, es una de las que me causa mayor interés porque estaba yo pensando antes de que estas imágenes salieran a la luz que podrían hacer... Bueno, obviamente sabía que iban a sacar una muñeca para el aniversario, para el D23, pero estaba pensando que cómo pueden mostrar a Blancanieves de una forma que no lo hayan hecho hasta ahora, ya habiendo sacado a Blancanieves de campesina, en el set de Platino, en varios sets, incluido el de Shanghai de edición limitada, la primera edición limitada, la edición limitada que vino después... En fin, tantas interpretaciones hasta ahora y la verdad no me esperaba, pero me gusta mucho porque además después he pensado, pero no la habían sacado ya de novia para el set de Platino porque los sets de Platino siempre los asocio con Boda porque realmente el de Cenicienta, el de Ariel, el de Aurora, cuál más, el de Jasmine y Aladín, realmente son todos sets de Boda, pero pienso que el de Blancanieves no lo es. De hecho, ella no parece que esté vestida para una ocasión así, los colores son como burdeos y simplemente es como un release que muestra a Blancanieves con el príncipe, pero realmente no está vestida de novia como tal. Y después pensaba, pero creo que yo ya he visto a Blancanieves vestida de novia en versión grande, de 17 pulgadas. Entonces me vino a la cabeza la edición limitada de Saks Fifth Avenue, que era una edición especial, creo que de Holiday, de mil ejemplares, y realmente ella estaba vestida pues en estos colores que son blanco, un poco de dorado, con mucho bordado, y es precioso ese lanzamiento y tonalidades rojas. Pero realmente tampoco, es decir, la podríamos imaginar que igual podía ser de novia, pero no estaba la forma en la que estaban haciendo el marketing o en la descripción incluso, y así nunca se mencionaba eso. En esta creo que es más que claro simplemente por el hecho de llevar el velo y así, aunque obviamente no puedo leer lo que pone en la caja porque la caja está así un poco borrosa en esta primera imagen, aunque tendremos muchas nuevas imágenes dentro de nada, supongo. Y bueno, pues esa versión es verdad que siempre la había asociado yo a novia porque como es blanca y bueno, pues no sé, me daba como esas vibras. Y está muy bien porque creo que puede ser considerada de esa forma y ahora tenemos como dos versiones distintas que pueden ser consideradas como blanca nieves de novia. Debo decir que, de nuevo, una está increíblemente ornamentada como es la de Saxe que tiene muchísimos bordados y así y a veces se ve súper bonita pero también se siente muy pesado y muy rígido y en esta versión han intentado darle un toque muy ligero, muy sencillo, con mucha dosis de encanto también, pero así como rodeada un poco de sencillez y debo decir que me gusta mucho. Creo que van a utilizar bastante tela de organza en todo, desde el velo, las mangas y la parte de la falda. Creo que tendrá como varias capas. La capa más externa parece que también va a ser como de organza y eso va a hacer que tenga un vuelo muy especial que, bueno, creo que es algo relativamente nuevo. Creo que hemos visto Aurora ha tenido la Aurora de los parques y así ha tenido este tipo de vuelo en la parte de abajo de su traje. Pero realmente siempre se ven muy muy rígidas porque las faldas están cargadas con muchísimo bordado y con muchas gemas y así. Y esta se siente muchísimo más ligera. Hay como un patrón que no sé si va a ser cosido, se siente, si es bordado, se siente uno de los bordados más finos, si no el más fino que han hecho hasta ahora para cualquiera de las muñecas porque se siente muy muy fino. Entonces me hace pensar que igual no es bordado y es como un detalle que está cosido o está aplicado de otra forma o a lo mejor es un foil printing, no lo sé, pero se siente mucho mucho más ligero. Y en realidad me encanta, me gusta que tengamos esta versión de Blancanieves que se sienta de nuevo tan encantadora y con este toque de sencillez que a veces no podemos apreciarlo ni siquiera en las versiones en la que está como en de doncella, ¿no? Que se supone que está de doncella pero está súper puesta y con muchísimos detalles. Entonces me gusta mucho esta versión más más sencillita. Y esta les voy a mostrar pues la imagen de la de Saks Fifth Avenue que bueno, que de nuevo también como pueden ver se puede reinterpretar como de boda porque de nuevo tiene como los colores que podemos podemos asociar con ello y es muy bonita simplemente que es pues es muy bonita pero es muy distinta en estar mucho más cargada que la nueva versión que se va a sentir mucho más ligera. Entonces yo creo que ahí también un poco para gustos. Y después de ahí vamos a pasar a creo una de las primeras interpretaciones de Blancanieves en formato de muñeca como novia y ese es el set que fue lanzado por Viking que es el set de boda de Blancanieves y el príncipe y voy a decir que esto fue lanzado como a mediados de los años 80 aunque ella se percibe bastante cuestionable incluso el buque de flores y así es como bastante cuestionable pero bueno son los 80 se entiende un poco pero el príncipe se ve bastante cute se ve muy chulo de hecho si alguna vez consigo este set creo que va a ser definitivamente por conseguir esta versión del príncipe vestido de blanco con dorado para la boda lo cual me parece bastante original y después de ahí saltamos a una versión de boda de los parques y de Disney Store que fue lanzada para el año hacia el año 2005 y siempre digo que no sé realmente que pasaba hasta como el año 2010 o así que Disney Store y el marketing de los parques cambió drásticamente a producir las muñecas clásicas y muñecos clásicos que más se parecían a los personajes como los observamos en las animaciones previamente realmente no entiendo que pasaba porque las esculturas también son bastante cuestionables y estamos en el 2005 es decir que no es hace tanto tiempo de hecho esto es prácticamente antes hubo un cambio importante no sé si del 2008 al 2010 que debieron meterle bastante más importancia a todo esto y bueno empezaron a sacar esos muñecos clásicos que son pues de lo mejor ahora y de ahí empezaron también a sacar las primeras y tienes limitadas tanto de 12 pulgadas como de 17 las designer fairy tale y todo eso y hoy por hoy yo creo que las considero las mejores las mejores versiones de los personajes Disney en formato de muñeca pero previamente wow se ven por lo menos no se ven muy parecidas a la animación ahí lo dejo pero bueno los trajes están bonitos y después ahora ya les voy a mostrar mi mi novia bueno mi novia mi blanca nieves como novia de 1997 diseñada y producida por Mattel y después ya la la siguiente de los parques que conseguí allá también por la década del 2010 y que bueno que se generó este vestido también y aquí tenemos estas dos preciosidades una junto a la otra en este lado tenemos a la versión de 1997 de Mattel y en este lado tenemos a la versión que compré en los parques en Florida ya por el año 2009 creo y bueno como pueden ver pues son dos interpretaciones distintas una bastante más ornamentada más puesta que la otra que se siente más sencilla pero en cualquier caso ambas las siento muy muy encantadoras de una forma o de otra la versión de Mattel venía con este stand que bueno como pueden ver tiene como esta tonalidad crema o champagne y lo mismo pues es con el stand que es un stand clásico de Barbie de 1997 específica que es la versión de boda de Snow White de Blancanieves y es una versión que me gusta muchísimo creo que es muy muy bonita esta muñeca tiene este velo que tiene como tres partes el velo está partido por la parte de detrás yo creo que para como estaba expuesta la muñeca en la caja que conservo pero bueno en esta ocasión pues he tenido que hacer este vídeo un poco más acelerado para para vincularlo también con la nueva el nuevo lanzamiento de D23 entonces en otra ocasión igual cuando les muestre porque creo que voy a hacer un vídeo en el que tengo todas las versiones de boda que fueron producidas por Mattel en los años 90 incluyendo algunas que todavía no he mostrado como puede ser Laia Durmiente y Jasmine entonces creo que haré un vídeo y en ese vídeo igual incorporo pues las cajas para que puedan ver también porque son muy bonitas estas cajas de Mattel que se abrían y tenían como una como una ventana expositora con un dibujo muy bonito y la parte de detrás y creo que también las de boda tenían algo escrito en esa solapa que se abría no recuerdo muy bien pero creo que sí entonces el tool no lo pueden ver pero realmente el tool el velo llega hasta abajo y después para Blancanieves también tiene como este velo de rejilla para la parte frontal que creo que es súper elegante y súper bonito y todo está sujeto con este lazo de color crema también con tres perlitas y bueno pues así se puede desvelar su cara es una cara muy muy bonita es la cara que venía usando Mattel para Blancanieves de nuevo creo que mucho más guapa que lo que en ese momento se vendía en los parques y en la Disney Store lo cual es un poco raro pero porque ahora asociamos a las versiones de Disney Store como las probablemente las más cercanas pero en este momento de nuevo las versiones de Mattel de los 90 lo mejor y aquí tenemos a la otra también es muy guapa creo que esta es una de las primeras versiones clásicas ya os digo así como cambiando para la década del 2010 y me gusta mucho como luce está bastante inocente y así no se parece tanto como las últimas a esculturas pero ya sí que se va pareciendo mucho más que lo que habíamos visto antes del 2005 y bueno pues esta es muy bonita tiene también como unas estrellitas reflejadas en sus ojos como ven que creo que le añade mucha magia y también tiene una joyería tiene estos dos pendientes con pequeñas perlitas y este collar también de perlitas y otras como avalorios en color miel que se sienten muy bonitos y está sonriendo en fin es súper bonita esta muñeca y después el vestido es de nuevo como esta tonalidad crema en un satén súper suave y tiene es toda una pieza que tiene como creo que elcro en la parte de atrás y las mangas son así muy voluminosas con este encaje y después también tiene como este este volante que va todo alrededor del cuello que está cosido también en la parte frontal me gusta muchísimo como se ve realmente me parece muy original de nuevo en la animación no veíamos a Blancanieves casarse y creo que todas las reinterpretaciones que hemos visto incluso oficiales de Disney vienen todas desde el nuevo milenio antes de eso no habíamos visto a Blancanieves oficialmente como novia y bueno pues es un take bastante creativo que tuvo Mattel también tiene dos florecitas dos rosas en color champán en la parte de arriba el body se está acentuando mucho su cintura porque tiene el cuerpo clásico de Barbie de los años 90 y después tiene todos estos apliques de rosas que están un poco más saturadas alrededor de la cintura y después se esparcen un poco más bajando hacia abajo tiene con este ramo de flores que es el único pop de color que podemos ver y creo que contrasta bastante bien y me gusta mucho como se ve también tiene como estos guantes cortos creo que tiene sí creo que tiene un anillo lo que pasa es que como tiene el guante a ver se lo voy a quitar para que lo vamos a ver sí tiene como un anillo también de perlita pero bueno tiene estos guantes cortos que también son como medio de rejilla y se sienten muy bonitos luego la falda es muy voluminosa y tiene una fluidez que me gusta muchísimo y debajo tiene como esta organza no es tul así como súper rígido sino que es una organza muy bonita tiene ropa interior y estos classic pumps que son como los tacones clásicos de los años 90 para Barbie y bueno esta versión me gusta muchísimo de Blancanieves y después pasamos a esta versión bastante más sencilla pero creo que es históricamente más apropiada a la época a la que asociamos a Blancanieves en la animación esta no tanto es verdad que tiene como toques que también los podemos linkear directamente con Blancanieves pero las mangas el la la cintura esta imperial que es como por debajo del busto es muy muy acertado de nuevo es súper sencillo pero creo que luce muy dulce y muy bonita esta es la versión de los parques de nuevo creo que en el set de wardrobe el vestido no tenía glitter y aunque tenga glitter todavía se siente bastante suave que últimamente las piezas que tienen glitter es como que son súper rígidas no están tan suave como esto pero está bastante suave y también estos bordes que están como en este rosa a tercio pelado y este lacito que está en la parte de la cintura esta imperial pues son como así como a tercio pelados los del wardrobe set el vestido del wardrobe set creo que no tienen nada de glitter y estos detalles están como en tela de satén y no están a tercio pelados esta lleva esta tiara en color dorado y un velo que llega más o menos hasta la no tienen las manos y la verdad es que se siente también súper bonita ambas me gustan mucho y bueno sentía que quería compartirlas con todos en el vídeo de hoy ya que estamos hablando del nuevo lanzamiento que vamos a ver en apenas dos días y espero que lo hayan disfrutado y si es así no olviden darme un like comenten suscríbanse compartan como siempre les digo estaré encantado de responder a todos sus mensajes y comentarios y por ahora espero se cuiden mucho y les veo muy pronto por aquí chao chau